Vieto Rubido, tenía preparada una entrevista muy larga, pero para casojear tu libro, contar la verdad, pues me voy a limitar casi estrictamente a cosas que dices y sobre las que reflexionas en este libro, en contar la verdad. Y la primera cosa que te quiero preguntar, porque es el tema nuestro del día, es si en España está la democracia amenazada. Sin ningún género de dudas, Alfonso. Yo no solo creo que esté amenazada en España, me parece que está amenazada en Occidente. El modelo de democracia liberal, tal y como la hemos vivido hasta ahora, está seriamente amenazada. En el caso de España, pues es que estamos con el presidente del gobierno con menos escrupulos que hemos recordado. Entonces no tiene ningún problema en prácticamente silenciar el portal de transparencia, en utilizar recursos como el CIS de una manera absolutamente obscena y no tener ningún tipo de control. Y después, claro, cuando te encuentras con fenómenos tan curiosos como el que hemos vivido en las últimas horas, de que resulta que un tribunal supremo condena a un parlamentario y debe perder por ley su condición de parlamentario, y Alfonso te encuentras con que hay una resistencia brutal. Todo porque está en la coalición de gobierno. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la democracia ha perdido mucha calidad en España. Y los periodistas podemos hacer algo. Y te voy a decir una cosa antes, porque ojeando tu libro lo veo. Históricamente ha habido siempre, desde Montesquieu, tres poderes. Y deben estar separados para que haya equilibrio entre ellos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y siempre hemos incorporado una especie de cuarto poder, que era la prensa, los medios de comunicación, como un elemento esencial en democracia. Y uno, a veces, tiene la impresión, y yo creo que tú también, si no, no hubieras lanzado el debate, de que ese papel de cuarto poder que juega o que debe jugar la prensa en democracia, en España lo ha dejado de jugar mayoritariamente. Sin ningún género de dudas, porque ya se han preocupado mucho los políticos, Alfonso, en que eso fuese así. Y han utilizado la debilidad económica de los medios para jugar con fondos públicos y mantener a unos atendidos y a otros no. Hay mucho medio que vive prácticamente de manera artificial gracias al dinero que recibe de fondos públicos, ya sean autonómicos o ya sean nacionales. Yo lo que creo es que, a mí nunca me gusta, Alfonso, decir que nosotros somos un poder. En todo caso, seríamos un contrapoder. Lo que sí somos, o lo que debemos ser, es la conciencia crítica del poder. Porque parece que el poder, cuando los periodistas y el periodismo quieren ser un poder, al final hay aprovechamientos perversos. Tú has tenido algún destacado colega que si lo que quería era influir y mandar. Oiga, que aquí no estamos ni... O sea, influir sí. Oye, no un colega, un jefe. Un jefe. No te voy a decir quién, pero él tenía un jefe muy destacado. Claro que lo que no le importaba mangonear, te lo juro. Claro, pero de eso no se trata. Nosotros no tenemos... Nosotros no hemos venido aquí para cogobernar, ni mucho menos. Hemos venido a ayudarle a la sociedad a tomar las decisiones correctas, a informarla, a que sepa lo que está ocurriendo, pero nada más. Y en todo caso, vuelvo a insistir, el verdadero papel del periodismo es ser conciencia crítica del poder. Y también tengo una cosa, Alfonso. El poder no es solo el poder político. El poder tiene muchos rostros. El poder es el poder sindical, por ejemplo. En España los sindicatos tienen mucho poder. El poder es el poder empresarial. Los empresarios tienen mucho poder. El poder deportivo, los grandes directivos de clubes de fútbol, que son tipos con mucho poder. Y así te puedo enumerar un largo rosario de quienes ejercen el poder. Y el periodismo debería ser la conciencia crítica de ese poder, la advertencia a los ciudadanos de aquellas desviaciones, pero sin la pretensión, como alguno, de que nosotros formemos parte de ese poder. Eso a mí me parece una perversión. Pero habiendo tanto en contra, en el caso español me refiero, es decir, controlando como controla el gobierno prácticamente la bolsa de la publicidad. Es el principal anunciante español. Con enorme diferencia. Con enorme diferencia. Y de los favores del gobierno depende la supervivencia de muchos medios. O de que te metan una campaña o no te la metan. De todo este tipo de cosas. ¿Sigue siendo posible todavía en España que los periodistas hagan un trabajo honesto? Y que, bueno, se sobrepongan a la que está cayendo? ¿O es una batalla ya perdida? No, yo creo que tenemos que dar la batalla. Es dura, es difícil. Y además, vamos a ver, Alfonso, en España, pero insisto que no se da solo en España. Por ejemplo, tengo la oportunidad de conocer de cerca Chile. Está en los últimos tiempos y en Chile ocurre lo mismo. Los empresarios de derechas en España son los que mantienen los periódicos más críticos con el modelo democrático y con el modelo, digamos, que hoy podíamos entender de democracia liberal. Es decir, a mí me sorprende mucho que los mayores banqueros de este país, la mayor compañía de telecomunicaciones de este país, sean los que mantengan vivos determinados medios. El empresariado, de derechas todo, es el responsable de... Han abandonado la batalla de las ideas, han abandonado la batalla de la historia, han abandonado la batalla cultural. Se dedican a los negocios nada más y creen con una visión muy corta, muy alicorta, muy pacata, que con resolver la cuenta de resultados de este año y del año que viene, todo se arregla. Y no se están dando cuenta del precio enorme que pueden pagar en los próximos años por la frivolidad con la que han actuado en sus financiaciones y en sus inversiones en medios de comunicación. Esa batalla hay que darla y hay que advertir a esos señores de que la pueden perder. De todas maneras, Vieto, tenemos ya en trámite una ley llamada de memoria democrática que si se termina por aplicar, tal como viene redactada, supone el fin de la libertad de cátedra, el fin de la libertad de expresión y muy probablemente un recorte brutal a la libertad de prensa, porque te pueden procesar o emplumar. En tu caso concreto, yo echando un vistazo atrás al ABC, por cosas que tú publicabas casi a diario cuando eras el director de ABC y ahora que estás en el debate por algunos temas que estás empezando a sacar ya, a ti te empluman y a tus redactores, bueno, les dan hasta castigos corporales, no solo multas. No oyes ni una voz en contra, ni en el ámbito académico, ni en las asociaciones de prensa, ni en las grandes cadenas de televisión, ni en la universidad. No se oye nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me inquieta mucho que las asociaciones de la prensa no digan nada. Me inquieta mucho que el ámbito universitario esté... Hay algunas personas que están... Algunas, algunos historiadores, pero son excepciones. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que no se están levantando voces contra esto. Bueno, nosotros lo estamos intentando hacer en el debate. Quiero que, en fin, quien nos escuche y nos vea, que nosotros esa batalla la estamos dando en el debate. Yo lo que sí te digo, Alfonso, es que la ley de... Es una aberración. Es una aberración democrática. Es inconstitucional y es acientífica y va contra el propio desarrollo de las libertades en España. Y yo espero que esa batalla la den desde jurisconsultos, expertos en derecho constitucional, periodistas. Es una de las grandes batallas culturales que hay que dar en los próximos meses. Es un atentado no poder estudiar un tiempo, no poder expresar las conclusiones a las que llegas. En el estudio, imagínate la historia de 40, 50 años, de estudiar la transición. ¿Cómo se puede explicar la transición de España si no explicas lo que era el tardofranquismo? ¿Y cómo explicas todos aquellos que venían del régimen, como es el caso de Adolfo Suárez, que sin ningún geno de dudas pasará a la historia como uno de los personajes más providenciales de la historia reciente de España? Porque tomó una serie de decisiones en apenas 200 días, que sin esas decisiones hoy probablemente no estaríamos donde estamos. Pero a mí me parece que es... Te vuelvo a decir, yo creo que es inconstitucional a todas luces. Va contra la libertad más elemental de la ciudadanía. Y después hay cosas sobre las que no puedes legislar. Tú no puedes legislar sobre la historia. La historia ocurrió y tú no puedes ahora... La podemos interpretar, reinterpretar. Y en una sociedad libre habrá 25 ángulos distintos de interpretar esa historia. Pero sobre ella tú no puedes legislar. No puedes legislar. Yo siempre pongo el ejemplo. No se puede legislar que la ballena ponga huevos porque es un mamífero que está en el mar. Pues lo siento mucho, señores. Sobre eso ustedes no tienen esa capacidad. El hombre no tiene poder para todo. Y ahí lo estamos viendo en estos momentos. No quiero que esto sea una disgresión, pero el hombre no tiene capacidad para parar un volcán y el hombre no tiene capacidad para de repente luchar contra un bichito de la noche a la mañana. Tiene que pasar mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué hay sobre materias sobre las que no se puede legislar?